Este lunes 20 de abril a las 20 horas 15 minutos arribó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito el Boeing 757 de la aerolínea DHL, con las primeras 5.000 pruebas rápidas tipo PCR de coronavirus que adquirió el municipio de Quito según lo anunciado por el alcalde Jorge Yunda. Están llegando las pruebas para la ciudad de Quito y van a seguir viniendo cada semana más con todas estas herramientas vamos a luchar. Esta es una gran noticia para Quito, sin embargo es preciso recalcar el llamado de las autoridades a la ciudadanía para mantener la disciplina y el aislamiento social, algo que más allá del control recae en la propia conciencia ciudadana. No olvides usar la mascarilla. Gracias. 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 Gracias.